... ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias. 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 Bueno. Les damos la bienvenida entonces. al plato principal de esta noche José Juan García contra Alejandro Pisa tenemos ya 500 conectados Beto, nada más en la primera entrada apenas empezando entonces ya que tenemos 500 personas, les pido el favor comenzamos a compartir la transmisión comencemos a comentar ahí, les estaremos leyendo aquí Beto y yo estábamos 4 partidos 4 partidos 4 partidos 4 partidos entonces continuemos que va a pasar esta noche aquí en el Club Mirubi la gran partida de la noche José Juan García contra Alejandro Pisa partidas a 50 puntos así es Johan 50 carambolas 2 de 3 con revancha así es vamos a ver entonces será José Juan será Alejandro apenas calentando motores de lo que será esta gran partida entonces agradeciendo mucho nuevamente a la gente que está por ahí conectada muchísimas gracias por estar siempre pendientes vamos más adelante a tener más aprecios para todos ustedes y ay mira que pasó acá 5 a 0 el marcador a favor del señor José Juan García no olviden compartir la transmisión dale like a la página y vamos aumentando el número de seguidores si esta partida debe llegar mínimo a 2.000 personas en vivo se le escapa ahí la carambola está acá muy rápido está acá demasiado rápido bueno ¿quién es su favorito? Alejandro Pisa José Juan García nos quedan ahí en los comentarios ¿quién se llevará la victoria? será José Juan será el señor Alejandro Pisa veremos en unos instantes qué va a pasar aquí a 50 puntos 50 carambolas desde Guadalajara hoy debe haber mucha gente de México aquí conectada a la transmisión vamos a ver entonces acá si alcanza la carambola para José Juan ya demasiada rotación y perfecto el punto del señor José Juan García bueno vamos a ver entonces Millos aquí le va ahí está opinando la gente a José Juan García aquí haciendo mucha tercera punto del señor José Juan García vea que la gente se está inclinando mucho por JJ eso veo aquí en la transmisión y también en el público cuarto punto tenemos ahí también en pantalla a nuestro querido árbitro el referí el encargado de impartir justicia el día de hoy Cristian Leonardo Montero Cristian Leonardo bueno 772 personas aún tenemos la audiencia baja así que ayúdenme ahí a compartir la transmisión muchas gracias a todos los que ya han compartido y comentado y hoy mirá quinto punto quinto punto de José Juan García agradeciendo también a Villar en Casa que me confirma acá que ya compartió la transmisión si si señor muchas gracias a Álvaro Jaramillo y a Villar en Casa cinco puntos de el señor José Juan García diez carambolas tres entradas diez a cero lleva a Marcia así es entonces todos alisten ahí palomitas como le digan crispetas crispetas bueno y también también tiene barra aquí en Bogotá si 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 no es que ahí yo creo que el club está dividido en barra no no yo creo que va más a favor de José Juan si bueno la localidad de la ciudad si si le puede pesar también vamos a ver millones colpatria saludos para Andresito el buen Ander Romero un punto para el señor Alejandro Pisa bueno ya llegamos a las mil personas conectadas Beto 250 personas en transmisión desde Itagüí Medellín Diego Echeverry muchísimas gracias bueno y que siga creciendo compartir la transmisión darle like a la página para estar pendiente de nuestras transmisiones toda clase de torneos a nivel nacional e internacional ay 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 punto para el señor Alejandro Pisa que hay el domingo en colpatria porque Andres cambió los torneos relampagos ya los hace el lunes sin el domingo los cambió para el domingo ah ok bueno pues tercer punto de Alejandro Pisa vean también aparece por aquí Carlitos Monroy un gran saludo buen muchacho cuarto punto cuarto punto y sabemos que esto se va a poner bastante interesante los dos son de grandes series de grandes momentos dentro de las partidas así que vamos a ver vamos a ver que pasa esto a 50 finalmente termina siendo corto no Beto si a este nivel es corto corta cinco puntos no se pido corto te cuento ay 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 mil cien personas esperamos dando like a la página por favor denle like a la página de Andy Kinesports y compartan la transmisión así es así es sigan compartiendo sigan ahí ayudando nuevamente a crecer lo que era Andy Kinesports en su primera página y nuevamente aquí con nosotros con Beto Gómez y el servidor Johan Humaña así es Carlitos ya nos veremos pronto nuevamente en los siguientes torneos la señora la señorita Paola Castillo también la gran jugadora de tres bandas y pool de Cundinamarca también se hace presente ahí en la transmisión apoyando por supuesto a José Juan García 10 a 6 este partida esta partidota la que tenemos esta noche cara de muerto Hugo Guevara y Montero se quieren mucho no yo lo sé yo lo sé vamos a ver entonces a ver qué pasa aquí en este 6 entramos ahí ahí vamos a 50 puntos Carlitos Carlitos Elías de Villar Online New Age aquí voy a voy aquí a modificar la información que teníamos en la partida anterior pero es a 50 puntos cada partida hasta 80 sí sí está 80 puntos tranquilos entonces ahí ya corrigiendo la información punto para el señor José Juan ya Beto del 12 al 17 de septiembre vamos a hablar aquí con nuestro líder empresarial a ver qué podemos hacer si podemos estar en la Ciudad de México en septiembre de invitación con Carlos Elías vamos a hacer la gestión qué buen tiro estamos en el Club Mirubi en la ciudad de Bogotá llevando para todos ustedes esta gran gran partida que muchos estudios esperando por casi 15 días que anunciamos más o menos más o menos unos 15 días estuvimos anunciando esta gran partida ahí Álvaro le dice Johan que obsequie una membresía bueno aquí de parte del señor Álvaro Jaramillo estaba obsequiando una membresía al que adivine el marcador final y que ah deben comentar de millar en casa ahí el marcador saludos entonces a las personas que están comentando ahí en la transmisión y un punto más del señor Alejandro también quiero saludar a los diferentes clubes que yo sé que me han escrito de varias personas que querían ver la partida por YouTube entonces los que quieran estar también en ver la partida en YouTube la encuentran en Andikin Mesa 1 ahí pueden encontrar la partida de José Juan con Pisa para que la pongan ahí facilito en YouTube bueno ya lo saben entonces Andikin Mesa 1 por YouTube todos en YouTube todos en YouTube también si quieren los diferentes clubes y nuevamente el saludo para la señorita Fernanda Cartagena y Angie Marina ahí en el club Luxor en Facatativa que estaban muy pendientes y querían estar acá pero no nos pudieron acompañar punto para el señor José Juan García bueno Beto ¿cómo ve la partida? está sabrosa un solo punto 13 a 8 el marcador parcialmente gana José Juan García el saludo de Eugenio López ¿lo conoce? claro que sí como no Eugenio López maestro del billar artístico en Colombia a Gerson Moreno ¿lo conoce? sí un poquito desde el gimnasio Gerson Moreno bueno entonces un handbag Adrián parecido al suyo sí señor sí me pareció saluda también aquí el señor Albeiro Cardona Albeiro Guerrero perdón saludos amigos el señor también Freddy Díaz también está por ahí el señor David Tarbet la gente ¿será que están en el máster ahí viendo esta partida? seguramente probablemente saludos también a todo al club máster club en Medellín el señor Mauricio Aguilar y pues a todos sus colaboradores por supuesto ahora sí casa llena sí totalmente tenemos abarrotado de hecho está difícil hasta entrar al escenario ¿no? sí tenemos la mesa cercada como pueden ver ahí por unas vallas y está súper súper complicado el paso aquí también en el club hasta para entrar al escenario entonces ¿qué taco usa José Juan García? José Juan García usa un handbat ese es el maestro se llama creo que se llama así maestro el handbat maestro maestro este tiro que acaba de hacer pisa ¿qué? tirazo tirazo del señor Alejandro pisa Jesús D.S. dice Only Washington México solo mexicanos viendo esta partida segundo punto estamos en el club en la ciudad de Bogotá bueno y esto acá empieza a emparejarse si es que realmente una diferencia de 10 carambolas entre dos jugadores de élite realmente no es mucho pueden usar se pueden llevar una o dos entradas para igualar series y mira acá lo que consigue el señor Alejandro Pisa bueno bueno buen entendedor pocas palabras ya tranquilo Leyber están separados de muchachos cintas separadoras hechas en aluminio por gente así es que el champú trae instrucciones 5 puntos Beto del señor Alejandro Pisa 5 que aparecen 6 sí señor le gritan que usted la acaba de ver ¿quién? ¿yo? no usted no usted es la acaba de ver de la producción usted es la acaba de ver del billar vamos a ver acá está ahogada de pasón y curva y cansa a chocar la bola pero y va en la trayectoria correcta vamos a ver entonces Alejandro Pisa 7 puntos 7 7 points doble vuelta vamos a ver si la blanca deja no 16 8 puntos hizo 8 8 carambolas estaba ahí confirmando entonces con la pantalla oye mira roja 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 ay ay momento no no un punto entonces estamos en el club el rubí club mi rubí en la ciudad de Bogotá bueno un poco más de 1400 personas conectadas Johan si ya estamos superando esa gran barra tenemos que llegar a menos unas 1500 personas en esta partida es que estamos estamos realmente de frente a uno de los favoritos de Colombia y de México no o sea que todo el pueblo mexicano y el pueblo colombiano está aquí en esta transmisión a todos los que nos encanta el billar estamos viendo y sabemos que esa es una de las grandes partidas bueno entonces a nuestros amigos mexicanos dale like a la página compartir la transmisión y hacer de nuestro deporte algo más grande que si el juez es vive 100 pregúntame si claro que ya hace harto no le dicen vive 100 si ya había cambiado ese es death face el taco más cruzoso del país si lo tiene JJ puede ser si pero no es este el que le vendió no parece que es el otro no exacto el que tiene ahora la casa el que tiene la casa si señor ese es punto para el señor Alejandro Alejandro Pizzi vamos a 2 de 3 aclarar a la gente que vamos a 2 de 3 posibles posibles anoche estábamos viendo ese tema y las fechas de carbono de Jamba en este caso pues si tiene si pero costaban 450 dólares más o menos euros perdón 450 euros vea tercer punto de Alejandro Pizzi 21-14 vea le cambió en 3 entradas la partida miren miren la blanca miren la blanca miren la blanca miren la blanca ay cuarto punto de Alejandro Pizzi Alejandro Pizzi no es mexicano es colombiano es paisa y pero pero es muy querido en México pasa mucho tiempo ahí si le va muy bien por allá hay luz dirían dirían por allá quinto punto bueno y sostiene con mucha rotación rotazao y carambola ay 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 que partida la que estamos viendo llevamos 11 entradas el señor Alejandro Pizzi ya lleva 24 puntos cuadrocaja si si Gracias. 24-14 Entrada número 13 Y vamos a 2 de 3 2 de 3 2 de 3 con revancha Si señor Entonces el que gane los primeros dos Será el ganador de esta Este primer match Se le escapa A José Juan García La carambola Don José El marcador está ahí En la parte inferior de su pantalla Bueno Don José Caviativa 24-14 De todos modos tiene algún problema visual No sé Ángulo largo Ángulo largo El club está ubicado en el barrio Santa Lucía Esta localidad es un juelito Un juelito si Vamos a ver si alcanza el punto Sí señor Punto para el señor Alejandro Pisa Que gran tome o volaje Johan Si es Entre el público hay de todo amigo Iván Hombre, mujeres, jóvenes, ancianos Hay para todos los gustos Está totalmente abarrotado El club Está totalmente abarrotado el club Ah Beto Como ve ese punto ahí Que acaba de realizar Excelente El señor Pisa Iremos al descanso En la siguiente entrada ¿Será? Yo creo Posiblemente ¿En esta? Sí, en esta Cuarto punto Cuarto punto Bueno Cuatro puntos Entonces Bueno y vamos al descanso Sí señor Vamos a un receso Ya volvemos Aplausos Aplausos Gracias. 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 Feto. Miren cómo cambió un 10 a 0 a un 28 14. ¿Cuántos llamas de transmisión? Ya le confirmo cuántos minutos vamos exactamente. Cuarenta y cuatro minutos con cincuenta segundos. Bueno, digamos que no hayan sido cuarenta y cuatro de partido. Calentamiento. O sea, hay que restarle unos cinco minutos más o menos. Ese es el nivel de este muchacho, la máquina de Medellín, Alejandro Pisa. Sí, está jugando increíblemente bien. Un punto más. Diceño. Tiene la bola aquí, suavecito. Buen emplazamiento de la bola dos. Y vamos a ver cuántas carambolas en esta serie, en esta entrada. Ahí. Dos puntos entonces para el señor Alejandro Pisa. Ya llega a treinta carambolas. Dos puntos. Les cuento también los que me estaban preguntando por ahí en YouTube. Si se encuentra también la partida en YouTube. Mira ahí, 72 personas en YouTube. Cuando se trata de billetico fresco, Pisa la tiene clara. Luis Gabriel Orozco. Es contundente, es contundente el señor Pisa para este juego, ¿no? Bueno. Gracias. Y sube y sube esa bola amarilla. Un tome bastante difícil. No, y la ropa está en toda la esquina. Uy, las del Chavo. Carambola que te acaba muy seguido Arley Montoya. Aquí intentándola a José Juan, pero no consigue el objetivo. Vamos a ver acá Pisa. También tendrá que utilizar un recurso para solucionar esta jugada. Pero no, no le alcanza tampoco al señor Alejandro Pisa. Lo que parecía un tiro defensivo. Pero pues ahí le veo más salida a ese tiro para Jota. Ahí. Ahí la amarilla, la amarilla, la amarilla. Y... Ay, por eso le decía, ay. Ay, ay, ay. Se le mojaron las chanclas a Jota, Jota. Aún no. Hay que esperar. Ambos lugares son muy buenos. Cualquier cosa puede pasar. Desde el club... Desde el Rubí Medellín también están saludando, vean. El señor... Michael. Michael, Michael Alvarez. Me perdió el comentario. Tenemos... Oiga, bajamos a 1.200. ¿Qué pasó? El descanso. Sí, el descanso ha afectado bastante la pérdida de espectadores, pero... Qué buena carambola aquí. Pero buena. Re buena, Ana. ¿Va? Qué tirazo el de... Pero no le gusta. No le gustó. Quedó mal, quedó mal. Y aquí... Alto Carema. Me pareció a mí. Sí. Sí, sí, sí. Don Duván Vesga, muchísimas gracias. Y aquí... Uy, menos mal es con ese. Sí, mira. Ahí, ahí, ahí. Ahí. No alcanzaba. Ahí. Ahí. Buena la intención. Sí, sí, sí. 30-17 el marcador parcial por ahora. 13 carambolas de diferencia entre Alejandro Pisa y José Juan García. Juan Carlos del Salto, desde Guayaquil, Ecuador. Uno de los buenos jugadores ecuatorianos. La tierra de nuestro amigo Jim Limones. Oiga, ¿qué es la vida de Jim Limones? Esta semana hablé con él. Comentándomelo el paro allá en Ecuador. No hay problema. La situación está un poco difícil. Aprovechamos para mandarle un saludo a nuestros amigos allá en Ecuador. Esperamos que todo mejore. Todo llegue a feliz término. Sabemos que esos temas sociales son muy complicados. Lo hemos vivido acá en Colombia. Esperamos que todo llegue a buen término. Pisa ya no es una máquina, Johan. Es una locomotora. Dice Villar Online. Sí, sí. Es que todos los que sabemos y hemos visto el nivel de Pisa y la evolución. Sí, sí, sí. Carlos Elías. Pues hay varios colaboradores, pero la cabeza de Villar Online. Ah, ok. Es Carlos Elías. Ahí, corto. Es cabeza de grupo. Es cabeza de grupo. Y juega muy bien, Carlos. Ah. Juega muy bien, Carlos. Sí, lo vi jugando en Manizales. Sí. Desde Pasto, Juan Carlos Obando. Insuasti. Insuasti. Un saludo para allá. Toda la gente de Nariño. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Bueno, la gente aquí animando a José Juan García que trata de remontar la diferencia. Y llega Mamut desde el perfil de Araceli Martínez. El señor estaba comentando, el señor estaba comentando en YouTube, es, ya le digo, me olvidé los nombres. Eh... John Ayala. John Ayala. John Ayala. Javier Vera, pregunta José Manuel Pacheco. No. Pues, oficialmente no. No sabemos si... De pronto se estaba especulando una partida entre Uberney y Javier Vera, pero aún no nos confirma. ¿Sabe algo de usted del señor Jason Santiago? Hay un rumor del señor Javier Vera enfrentándose a Uberney y Cataño. Bueno, ¿qué opinión tenemos? Hay un rumor del señor Javier Vera que se enfrentaría a Uberney y Cataño el día de hoy. ¿Qué sabemos de eso? Son rumores, son rumores. La querida audiencia de Antiquín Sports TV, eh... Mi hermano, yo creo que sí muy seguro, porque aquí vamos a jugar dos de tres y ya para eso ya serían las dos de la noche. Y no, yo lo dudo mucho, lo dudo mucho, porque pues Vera es... Vera, cualquier momento se va para rotar la descansa, porque mañana tiene un partido fuerte. Ya conocemos que va a irse Vera con... Va a ir Vera con JJ. Vera con JJ y al otro lado Robinson y Uberney, cuatro jugadorazos. Entonces yo creo que el man prefiere estar más bien concentrado en su objetivo militar. Entonces... Bueno, entonces seguramente no. No tendremos a Javier Vera el día de hoy en pantalla. Igual es que debe estar también cansado del viaje, ¿no? Sí, claro. Por lo tanto no se quiso quedar en el hotel ya de una vez como por no quedarse encerrado todo el día, pero... Creería que ya en un ratito se irá a descansar para lo que será la partida de mañana. Como ya decía el señor Jason Santiago, hará dupla con José Juan García enfrentándose a Robinson Morales y al señor... Uberney Cataño. Uberney Cataño. Bueno, agradecemos otra vez las más de 1.400 personas conectadas en este momento. Cristian Castañeda, ayer lo vimos en Andy King. Un saludo para él. Desde Restrepo, capital de las tres bandas del Meta, Guillermo García reportando sintonía. Gracias. 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 Bueno, aquí A mano cambia Está compleja La posición para Cambia de elección Apenas dos puntos 32 a 20 El marcador a favor de Alejandro Pizar César Augusto Galindo Morales Desde Swatching Fund Un saludo para él ¿Qué cómo hace Santi Arias Para ver la partida por YouTube, Johan? Santi, entre a YouTube Y escriba ahí en el buscador Andy King Mesa 1 Y ya, ya está Ahí estamos en vivo En este momento está la partida en vivo Así que solamente es buscar el canal Y ahí está la transmisión en vivo Por supuesto Muy fácil, más fácil que manejar una Kimco Eso es las partidas De Andy King por YouTube Solfiro también suscribirse ahí a YouTube Antes de irse Así que síganos ahí en Facebook Y en YouTube Mañana también entonces Partida de exhibición Tendremos desde Andy King Centro Para que nos acompañen acá Enri Villarreal Pregunta nuevamente Lo que nos preguntaban hace un rato ¿Qué marca de taco usa Alejandro Pizar? Ah, sí Actualmente está usando un handbag O pues aquí en esta partida, ¿no? No sé si de pronto Alex de con... ¿Qué? Y la respuesta de Alex 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 Rodríguez El de él Sí, 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 claro Segundo punto para el señor Alejandro Pizar Ya completa 35 puntos 35 carambolas este señor Que está... Está volando Bueno, corrido y Rambert Sí Claro que sí Corrido y Rambert Ay, mani Tercer punto Tercer punto del señor Alejandro Pizar Gracias 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 ¿Cómo ve Alejandro Pisa Beto? 6-5-6-5-6-5 Lo veo intratable en este primer match 6-6-6-6-6-6 O sea que el taco de pizza me dicen que es el Kim Jong-Rul O sea que es un modelo antiguo Sí Yo creo que por el diseño del taco Sí, por la culata Las incrustaciones son de un modelo antiguo 40 puntos ya Dobla a José Juan García ¿Cómo ve eso? Está viendo la imagen que le... Sí Acá se envía Mamut ¿Cuánto vale ese taco señor Mamut? Segundo punto de José Juan García Que sí Adrián Que es el mismo Tranquilo ¡Gracias! Buen tiro Sí, se le escapaba por muy poquito al señor... José Juan José Juan García Que saludes a Jason de Germán Galvez Dígale ahí Johan que se le tiene al lado Ah sí, aquí tenemos al señor Jason Lo están saludando Jason Un abrazo al viejo Galvez en la hermosa ciudad de Pusagasugá Maestro les estamos haciendo una cordial invitación el día 16 y 16 de julio le haremos a cabo el torneito de la alpago ahí suavecito ahí en la ciudad de Pusagasugá si necesitan información les queden por inbox muchachos ya los esperamos un abrazo gigante continuamos en la transmisión del maestro Jojo Nomani de Betico Gómez bueno ese era el señor Jason Santiago aquí maestro de ceremonias el día de hoy sí, colaborador de muchos torneos ahora Chalo Meléndez saludos a todos los colombianos de la ciudad de Puebla en México y aquí vamos a ver entonces el señor Alejandro Pisa y ay 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 se le sale sí ahí le están contestando Beto Gómez señor Mamut chamo ay 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 no puede ser ¿qué es esto? más de 1500 Johan sí señor 1531 personas exactamente y sí aquí el señor Oscar Estrada desde Chihuahua México también le salió el señor Hernán Rojita siempre conectado a la transmisión esa calidad 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 certificada exceso de megapíxeles aquí para Alejandro Pisa casi no creo no se pasó de revoluciones Álvaro Pisa era familiar de Alejandro no sé desde Caldas en Antioquia también el señor Fernan y Sánchez un saludo también al pueblo de Caldas donde estuvimos el año pasado también con Antioquia Sports en el club El Compás descuadernado un poquito ya Jota ¿no? Johan sí no 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 se siente bien notan el rostro que no está no le gusta no le gusta cómo se está desarrollando no por ir prendas sino está jugando mal creo que eso es lo que lo molesta es esa sensación la no 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 me dicen acá que Álvaro es el hermano de Alejandro Pisa segundo punto de José Juan García hablando del taco señor Mammut nos dice que 25 millones de pesos vale ese taco el taco más caro en Colombia desde Quimbaya, Quindío, Rancho Panajuanos saludo allá en Quimbaya, Quindío tengo familia por allá en Quimbaya bueno, Pisao limpiando ahí el teleprompter pero aún así Beto le cuento que se podría también cambiar el marcador en cualquier momento si Jota empieza a reaccionar sí sabemos que son dos jugadores de muy alto nivel pero nótese que las posiciones que le deja Pisa a Jota son muy complicadas no le ha dejado nada claro el jubilador nada claro que cuál taco vale 25 millones dice García CH ahorita lo publicamos porque la persona que nos envió la foto nos dio permiso de publicarlo Johan si quería poner la imagen ahí como hizo ayer con las flechas con las roscas pero es una foto ¿de quién es el taco? de Mammut ¿es de él? o sea sí que lo tiene él y otra persona acá en Colombia solo hay dos personas que lo tienen ah bueno listo entonces él nos autorizó a poner la foto entonces ahorita la ponemos listo, listo no se preocupen para el segundo match entonces ya tenemos la la foto del taco más caro de Colombia 43-25 el marca estamos oiga Beto le cuento que estas partidas una hora y ocho minutos y llevamos ya casi casi al final de la primera partida bueno Beto le confirmo que harán mantenimiento a la mesa a las bolas y pues seguirán jugando ¿paramos la transmisión? ¿o continuamos? ¿qué dice la gente? bueno miremos que dicen los más de 1600 conectados en este momento sí cuarto punto del señor José Juan no paren por favor sigan dicen en los comentarios bueno entonces no vamos a parar la transmisión solamente vamos a descansar mientras los señores se toman el descanso mientras limpian la mesa entonces si no hay nada en la mesa pues es porque están mantenimiento de las mesas así que seguiremos seguiremos conectados ahí entonces igual todavía tenemos tiempo el tiempo máximo de transmisión permitido es de ocho horas así que pues aún nos queda bastante tiempo ahí 7 puntos 7 puntos 7 7 como el que mató a 7 se vio ese cuenta si he matado a 7 el de cuentas de las hermanos green si señor vamos a ver entonces de aquí José Juan García buscando la serie y la roja pase 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 sí señor noveno punto noveno punto y va por la extensión ahí del taco no creo no no alcanza tendrá que decidir por la roja posiblemente ahí en la no mano cambiada ay sí mira mira vamos a ver si también ataque y defensa ¿no? claro que se tiró no parece ser complicado para Pisa no le digo no tiene queda este muchacho entonces es como lo dejo como lo dejo punto número 44 del señor Alejandro Pisa a 6 carambolas de finalizar este primer match seguiremos en transmisión así que no se despeguen solamente vayan y compren agua y por favor compartir la transmisión y compartir y darle like a la página dijo peloco o nos bloquean la transmisión pero denle like denle like a la página ambos hicieron lo mismo ¿sí o Johan? sí señor una y a las cuerdas vamos a ver vamos a ver entonces este señor José Juan García diferencia de 10 puntos restando ahí mirá mirá Beto mirá 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 Ay, ay, ay Uy, uy, uy ¿Qué le dice? Que se viene el negrito Uy, uy, uy Ay, ay, ay Vamos a ver, vamos a ver Ay, ay Ay, ay, ay Cuarto punto 5 caramolas Beto 5 puntos de José Juan García Y parecen 6, papá Ah, como esa partida Vete, Jason Aquí esto está abarrotado de seguidores de este hermoso deporte, hermano Es una cosa de locos ¿Cuánto lleva 5? 6 puntos, 6 puntos Ay, es una cosa de locos 6 y en la teoría creo que le hizo 10 9 15 carambolas en 2 entradas Ay, Dios mío Sus 10 por 6 Y llama esa No le queda un tiro como Pero Con ese tacazo, hermano Quiera se va de fino Uy Ay Crónica de una muerte anunzada Un error no forzado La verdad Cuenta con un poco de suerte Cuenta con un poco de suerte Porque no está bola a bola Cuenta y cuatro Cuarenta Cuatro puntos de diferencia Después de llevar 20 puntos de diferencia Con Ay, 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 ay Punto cuarenta y cinco de Alejandro Pisa Beto Johan, esto es lo que está, es bueno Ay, ay, ay Y la gente La gente, la gente Más de mil ochocientos conectados, Johan Sí, señor A esta hora Y este es el primer match Lo que nos espera Vamos a ver qué pasa Si Pisa cierra acá O le brinda otra oportunidad A José Juan Segundo punto La gente que ya está completamente Involucrada en la partida Vamos a ver, José Juan Esa es la tranquilidad de Dani Moreno Ahí en la tribuna Mírenlo ahí ¿A quién? Dani Moreno Ah, sí, muchacho Maneja la tranquilidad Reposadito Comiendo lechona Esperamos que Andrés Hernández Este viendo esto Johita, tú hablas de la tranquilidad De Dani Moreno En la tribuna Ahí me acaban de pasar el dato Que está buscando Cacerito Que está buscando Cacerito Para ahorita Bueno, entonces Quien se le quiera meter a Dani Moreno Que está buscando ahí Para Para cuadrarlo de la lechona Bueno, cuarto punto Cuarto punto A solo dos de llevarse El primer match Vende cara la derrota Hasta el momento José Juan Ay, ay, ay Mil ochocientas cincuenta y cuatro personas Mil novecientos ya Bueno Bueno, si me tengo aquí Mil ochocientos cincuenta y cuatro Mil novecientas Vamos, vamos a compartir la transmisión Vamos a darle like a la página Vamos a hacer de este deporte algo más grande Día a día Entre todos lo podemos lograr Mira, mira, mira Con su espada Atraviesa esa bola roja Hasta la banda corta Match point Match point Match point Atiró Bueno De larga a larga Llegando a corta Y le da Un tiro más Un tiro más Un tiro más Último llamado José Juan García Diez carambolas La épica ¿Será que sí? Vamos a ver Ah Bueno y creo que aquí Sí, aquí yo creo que ya está decidido Todo La sin salida Finish him Y pisa Así se lleva El primer match Acá Vamos a ver Dos de tres Ya regresamos con ustedes Vamos a dejar la transmisión No la vamos a cortar Ya regresamos Así es José Juan García Entonces Se queda con 40 carambolas Y Alejandro Pisa 50 puntos 1515 contra 1212 De el señor José Juan García Una partida increíble Por lo pronto ya regresamos Con todos ustedes Al segundo match Entre estos dos Señores José Juan García Y Alejandro Pisa 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 Gracias. 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 Bueno, segundo match entre Alejandro Pisa y José Juan García. Ya empezamos, seguimos. Seguimos la fiesta aquí en el Club MidRuby. Beto. ¿Cómo vio la partida anterior? Excelente, excelente rebate por parte de José Juan, pero creo que la ventaja que le sacó Pisa fue suficiente para inclinar la balanza a su favor. Sí, increíble lo que hizo el señor Alejandro Pisa también para finalizar. Qué corazón, ¿no? Sí. Porque ya solamente... Ya solamente estaba a cuatro. Realmente hay exceso de testosterona por parte de Alejandro Pisa. Por ahí vi a Luis Ángel Martínez, yo me lo encontré ahorita ahí en el público. ¿Sí está acá? Sí, ¿a dónde estábamos? Sí, ¿a dónde estábamos? Me preguntó. Ah, no, 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 yo no lo he visto, no lo he visto. Bueno. ¡Vamos! Bueno. Punto. Bueno ya. Desde el Master Club de Guadalajara. Excelente transmisión, Jaime Cisneros García. Abrazo para él y a todas las personas del Master Club Guadalajara. Así es, a toda la gente que está por ahí conectada, muchísimas gracias. Que sigan comentando, sigan compartiendo, sigan dándole like a la página y también invitándolos, por supuesto, el día de mañana a la partida de exhibición que tendremos en Andikin Centro, donde nuevamente tendremos a José Juan García haciendo dupla con Javier Vera. El mexicano se estará enfrentando a Robinson Morales y a Uberney Cataño. Estas son las partidas que tenemos el día de mañana para que también estén muy presentes y nos acompañen, por supuesto, en la transmisión. Primer punto entonces en este match, segundo match para el señor Alejandro Pisa. El primero lo ganó el señor Pisa. 50-40 fue. 50-40 fue el resultado final. No, 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 el marcador finalizó 50-40, no que le haya dado 10 partidos. Ah, no, 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 así quedó el match. Así quedó el match, 50-40, pero no le dio 10, no creo que tampoco se la reciba. Vamos a ver acá este tiro. Miren, 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 miren. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué carambola! Sexto punto de Alejandro Pisa. ¿Qué señor? Una rosa. Sí, ya está. Siete puntos. Siete puntos de Alejandro Pisa. Y ahí el juego abierto. Jugador que toma bastante bien este tipo de carambolas. Y sí, señor. Siete. Ocho puntos. Ocho. ¿Quién ganará este segundo set, este segundo match? Será Alejandro Pisa. Será José Juan García. ¿Cuántas carambolas va a hacer? Nueve. Nueve. Nueve puntos. Nueve que parecen diez. Diez puntos. Serie de diez carambolas. Es así, ¿no? Ay, ay, ay. Corrido. Ramberg. Corrido. Corrido Ramberg. Tiene como ganas. No. Ah, no. No, 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 no. Bueno, guardando caja entonces ahí, Alejandro Pisa. Diez tres. Bueno, ya estamos subiendo a las mil personas nuevamente, así que les pido el favor, seguir compartiendo la transmisión nuevamente, seguir ahí comentando, dándole like a la página. Nos fuimos con mil ochocientos al descanso, así que vamos a terminar esta partida con dos mil, dos mil personas. Así que ayúdenme ahí a compartir. Saludemos aquí a la gente que está conectada para que se anime a compartir. Tenemos aquí al señor Alejandro García, el buen jugador del Tolima. Jesús Pulido. Fernando Cardoso, Víctor Segura, Mayer Librao, Mayra Alejandra, Podrero, José Molina. Cuarto punto. Cuarto punto Beto. Ahí. Vamos a ver aquí. Y juega por el quinto punto. Seis. Seis puntos. Seis puntos de ejo de Juan García. Pero estaba aquí arrestando carambolas, ¿ah? Cómo me ve ahí. Siete puntos. Seis puntos de ejo de Juan García. Seis puntos de ejo de Juan García. a los colores expliquemos el tema para los que no saben bueno, para los que de pronto no nos han escuchado, no podemos decir cifras al aire de lo que se está jugando, pero son bastantes bastantes colores uy, mira José Juan García 9 puntos en el billar se enciende meto serie de 10 serie de 9, como ves sabroso privilegiados aquí en primera fila 10 puntos le devuelve la serie de 10 José Juan García no, no estamos en Girardos estamos en Bogotá pero está caliente uy, sí está encendido esto y la posición de las 12 está cómoda ay, ay, ay será que sí mira, mira, mira ay 11 puntos 14-10 刻 ¡Bravo-6! ¡Bien! ¡Bien! ay 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 Beto le cuento que esto está uy ay no aquí no y y y y y y y y ¡Gracias! ¡Ay! 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 La gente está alborotadísima está haciendo fuerza de lado a lado está totalmente lleno el club, totalmente dos puntos entonces para José Juan García dieciséis doce dieciséis doce se monta ahí José Juan en el marcador esto es Colombia sí señor como dice Ronald Vargas segundo punto Beto seis entradas dieciséis catorce ¡Ay! Chucho Zárate desde Bucaramanga saludo para él es correcto lo que dice Arley Castellón hay Buyalgarabía pero no es cuando el jugador va a atacar es celebrando el punto así es entonces qué qué ha pasado por acá estamos en el segundo match para la gente que se encuentra hasta ahora llegando aquí a la transmisión estamos jugando la segunda partida de esta noche entre José Juan y Alejandro donde la primera partida la ganó el señor donde la primera partida la ganó el señor Alejandro Pisa rematando con serie de seis y solamente le faltaban cuatro carambolas para alcanzar José Juan a Pisa cuarta punto cuarto punto uno a cero gana Alejandro Pisa en sets bueno cuarto punto y llega a la transmisión Mayonesas Transmit como así saludos a todos los costales de Colombia por costales es que los vamos a le vamos a dar su merecido ¿no? nosotros también ya preguntamos aquí y que hay luz que está que está muy fácil eso ya nos dijeron que se les va a ir como Amia Khalifa jajaja segundo punto del señor Alejandro Pisa Dioner Poole un saludo de aquí de la casa de atrás del billar que tirazo no nos da tiempo ni de narrar este muchacho disfrutemos disfrutemos del buen billar Alejandro Pisa y José Juan García nos están dando una demostración de alto vuelo y preocupados por el tiempo estamos preocupados por el tiempo sin efecto para ese tiki 5 puntos empata la batida Beto 20 carambolas para acá mira, 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 mira ahí la roja 21-20 ay el taco ya, ya, ya lo mostramos Beto, ya me envió la imagen son el messenger debe estar asustado ver a nos dicen acá eso estáis eso estáis ¡Más odiando! ¡Dale! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Alcanzaba ahí a tocar esa bola blanca el señor Alejandro Pisa. Segundo punto y ya un solo punto de diferencia con el señor José Juan García. Gracias. Una de las mejores partidas que he visto últimamente. Una de las mejores partidas que he visto últimamente. Qué gran partida la que estamos viendo. El promedio. El nivel de estos dos muchachos está impresionante. Vamos a ver acá aquí el pasa. ¡Ay! No. No alcanzaba entonces aquí a conseguir la carámbola. 27-26. ¡Ay! ¡Ay! ¿Puedo hacer esto para hacer esto para hacer esto? ¡Ay! ¡Ay! Ay, mirá, 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 mirá. No. Está muy en el rincón esa bola amarilla. Vamos a ver. Ahí hubo. Sí, llegó. Hubo. Hubo carambola. Algo le dijo. Sí, señor. Vamos a ver entonces, José Juan García, si nuevamente conseguí en serie. Te cuento, Beto, mayor serie de este encuentro ha sido de 11 y de 10 de piso. Una gran partida, una gran exhibición que estamos viendo aquí en este club. Mi Rubí, esa partida pactada para hoy desde hace más o menos 15 días. Y el club totalmente lleno, el club totalmente lleno. La gente parada en las sillas por allá atrás. Sí, es que no, ya no hay espacio para ver. Sin embargo, pues tenemos tres pantallas también aquí en el club, pero ellos quieren ver en vivo y en directo. Tercer punto de José Juan García. Ya está. Vamos a 50 puntos. 50 puntos. Las personas que están ahí preguntando, vamos a 50 carambolas. Estamos jugando el segundo match. Quinto punto. Beto. Beto. Johan. cómo ve la partida vamos a ver si tiene cara de tercer set séptimo punto del señor José Juan García bueno vamos a ver José Juan Octavio oiga Beto le cuento que esto está muy 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 interesante posiblemente iremos al tercer set nueve carambolas de José Juan García 10 puntos mira, mirá, mirá lo que está haciendo José Juan García segunda serie de doce ah, cómo hace eso ese señor doce doce puntos doce puntos doce puntos doce puntos entonces para José Juan García treinta y nueve treinta y nueve veintiséis el marcador diecisiete entradas en juego mira el tablero pisa dando la ventaja que le llega José Juan se demora mucho para atacar dice Sebastián Izquierdo admirador número uno de Julio Ayala bueno mil quinientos veintidós personas en transmisión ay, mire ay, ay ay, ay ay es que la partida está tan interesante que realmente no he tenido tiempo para revisar lo del taco ya en un ratico mostramos el taco por ejemplo una cantidad chief hurt la ciudad de las c el pie de ba ¡Gracias! 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 Toma demasiada, demasiada bola ahí No alcanza ese pique Por acá Juan Leopoldo Medina Dice que Que no sabemos pescar Que Pisa le está dando cuerda a Jotter Mañana tendremos una partida Por parejas José Juan García hará dupla Con el señor Javier Vera de México Y se enfrentará a Uberno y Cataño contra Robinson Morales Esa será una partida Doble Aún no sabemos a cuantas carambolas Pero pues Ese será el formato Dos de tres Seguramente también tendremos ahí Poco exagerado Jamil Lievano ¡Uy! ¡Uy! A ver si formamos que Abundio está en sano juicio Podría hacer ese Aún no empieza A hacer apuestas locas ahí Abundio ¡A ver si formamos que Abundio está en sano juicio ¡A ver si formamos que 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 Mañana a partir de las 4 de la tarde aproximadamente, pero por ahora sí, es la hora normal de comenzar las partidas. Sí, señor. Saludos para Jamit Líbano. 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 Empezamos con el tercer match. Saludos para Jamit Líbano. Saludos para Jamit Líbano. Gracias. 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 Nos fuimos entonces con el tercer match de esta noche. Donde vamos uno a uno en set. Una partida increíble para Alejandro Pinsa. Y luego José Juan García hace lo suyo también. Y en 19 entradas se lleva las 50 carámbulas. De una manera impresionante. Impresionante ese señor José Juan García. ¡Gracias! 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 Cuarto punto. Cuarta carambola para el señor Alejandro Pisa. Gracias por ver el video. 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 Bueno. Gracias por ver el video. ¿Está bueno? Gracias. ¿Está bueno? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno. Bueno. ¿Quién sabe? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Teberá. José Juan García y Alejandro Pisa. Muy bien. Jorge Osorio. Contestada su pregunta. Sí. Vamos a publicar las fotos. Si nos autorizan mañana hacemos ahí una publicación especial. Tercer punto. muchachos hacen muchas series, muchos volumen todo el tiempo hacen volumen todo el tiempo hacen grandes series marcan y marcan quinto carambola quinta carambola del señor Alejandro Pizzi sexta carambola del señor Alejandro Pizzi continúa en posición para completar más puntos en esta entrada ¡Buenas gracias! Gracias. Octavo punto. Cerca, cerca. Tenemos 1.460 personas conectadas a la transmisión, pero aún nos hace falta gente, por favor, sigan compartiendo ahí, sigan comentando, sigan dándole like a la página, por favor. Gracias. 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 Quint Mesa 1, se suscriben y ven la partida. Gracias. 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 Pero entonces no completa la caramba. 16-14 este último match. Veremos quién será el ganador de este primer desafío. Nos queda uno más, Beto. Nos queda una segunda partida entre Alejandro Pisa y José Juan García. Gracias por ver el video. ¡Vamos, Beto! Sí. Sí, la gente que de pronto no ha escuchado bien, nos queda aún otra partida de tres sets. Es que, Beto, expliquemos un poquito a la gente lo de la segunda partida, por favor. Bueno, lo que sucede es que un match, un catch match, una partida de exhibición, el formato es dos de tres. ¿Sí? Pues aquí vamos uno a uno, está jugando el tercero y definitivo. De ganar Pisa, de ganar José Juan, se adjudicará el primer match. ¿Es así? Sí. Y tendremos la revancha en el mismo formato, dos de tres. Eso es lo que estamos jugando, ese es el formato instaurado acá por la organización en el club. Y así vamos. Así es, entonces, que gane esta partida o este set, se llevará el match. Y nos quedaría un segundo match por definir quién será el gran campeonato de la noche. Eso es espectacularmente correcto, querido Johan Armando. Sí, vayan y preparen tinto a los que están en la casa. Preparen palomitas con plátano y salchicha. Ah, pegando misilio. Pero manden una para acá para nosotros, por favor. Uy, sí. Ya está tarde para pedir dominos, ¿cierto? No, no alcanzamos ya. Ahí fue. Nueve partidas, no. Seis. No, nueve no. Pueden ser seis. No, 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 pueden ser, bueno, pueden ser seis o cinco en este caso. O cinco. Sí, seis o cinco ya. Máximo cinco partidas nos quedarían por ver. Sí, seis o cinco. No, nueve no. No, nueve no. No, nueve no. No, nueve no. 7 puntos 7 puntos aquí 7 puntos aquí 7 puntos aquí 7 puntos aquí deberían decir cuánto apuestan así hay más seguidores dice Richard Parra creo que no parece incorrecta esa apreciación ahí lo alcanzaba ahí la rosita a pagar y vamos a ver aquí la caramola de José Juan la gente se queja mucho de lo que la gente haciendo barra pero yo he visto también en México lo mismo mira 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 ay 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 subiendo no señor gracias a Mauricio en Pereira JJ está más mareado que la camisa de Montero ögur estaba en el pantalón yo estoy nervous yo estoy์ ahora sí yo estoy Francisco ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! Saludos ahí del señor Wilson Huiza. Punto de José Juan García. Bueno, saludo ahí. Abrazo a Huiza. Vamos a 50 carambolas, 50 puntos. Los que están preguntando ahí a cuántas vamos. Estamos en el tercer set del primer match. Saludos a Jefferson. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Sí, señor. Cada set es de 50 puntos. Llevamos 2 horas 45 minutos en transmisión. 124 carambolas aproximadamente. Sumando, sumando. El primero hicieron 90. No, más. Claro, más. El primero hicieron 90. El segundo 75. Y en este llevamos 40. Son 200 carambolas. Un poco más de 200 carambolas. Más o menos un minuto, pues, carambola por minuto. ¿Si va a alcanzar? No. No alcanza la carambola para el señor Alejandro Piz. Siempre que estamos cerca al descanso pasa lo mismo. ¿Os ha dado cuenta, Johan? Hay alguno que está ahí a punto de llegar a la mitad y el otro ahí le pega a su arrimón. Sí, señor. Es correcto. ¿Habrá revancha? Por supuesto que sí. ¡Vamos, Lleguido! 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 Javier Durán, desde Bucaramanga. Y con Cristian Camilo Cano, desde El Poblado. ¿Cómo la ves en El Poblado? ¡Uy! ¡Nice! ¡Lla Oreles! ¡Uy! La 70, Parquelleras. Todo eso estará lleno el domingo. Celebrando la 17. ¿Será? Yo creo que sí. No le voy a apostar a nada. No, no, no. No, es mi intención. ¿Qué tal le dé el dinero? Vamos a ver. Punto para el señor José Juan García. ¡Vamos, Lleguido! ¡Vamos, Lleguido! ¡Vamos, Lleguido! También desde Bello, desde Soacha, desde todos lados están viendo aquí esta gran partida. Tenemos 1.447 personas en línea. Buscando José Juan García remontada antes de irnos al descanso. ¡Vamos, Lleguido! Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué pasará? ¿Será José Juan o será Alejandro? La primera partida del primer match. Vamos, Lleguido! ¡Vamos, Lleguido! ¡Vamos, Lleguido! Vamos, Lleguido! veremos ya yo creo que ya el próximo me ya salimos nuevamente al rey vamos cuatro entradas y puntos para alejandro pizza beto raro si es bastante extraño verlo y vaya en la fallación si es lo que dice juanito mancho de mancho galvez así cuando ellos transmiten cierto bueno ya con esta carambola iremos al descanso en la qué lindo punto Gracias. Vamos al break. Sí, señor. Gracias. 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 Continuamos entonces. Veintisiete. Veinte. El marcador gana parcialmente el señor Alejandro Pisa. Sí, señor. Carambolón. Qué buena Montero, gritaron por allá en la tribuna. Tercer punto. bueno ahí. Ya le cuento Beto De una partida que me acaban de anunciar acá Confirmada para Andy King Centro ¿Para mañana? No, para el domingo ¿Domingo? Sí, una individual Qué alegría 30-20 el marcador 30-20 Juga aquí a cinco bancas Bandas para José Juan 30-21 el marcador 1.190 personas Bueno, sigamos subiendo Sigamos subiendo, por favor Ahí Ay ¡Gracias! La suerte ahí Beto La suerte para Alejandro Pisa Tercer punto ¡Gracias! 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 Vamos a ver entonces aquí A José Juan García ¿Qué dice usted Beto? ¿Alcanzará a remar Más JJ a Alejandro? ¿Cómo? Buenas noches Beto Bienvenido Bienvenido a la transmisión Soy mucha bulla ¿Alcanzará a JJ a Pisa? ¿Qué dice usted? Que no Lo ve complicado Sí, es complicado Las relaciones en Facebook Vamos uno a uno Y esperan aquí El ganador del primer match Es Alejandro Pisa Quien ya lleva la delantera Por ahora Parcialmente está ganando El primer match Mucho level Mucho level El día de hoy Está jugando demasiado Esos muchachos Pero bueno A eso vino la gente Y eso es también Lo que quería ver De igual manera La gente en la transmisión Una partida de primer nivel Sí Sí No, no, no. No, no, no. Quinto punto, quinta cara en bola de Alejandro. Quinto punto, quinto punto. Y la comuna 13 presente. Estoy bien. Ahí hay harto paisa aquí conectado. Un saludo a todo el pueblo de Medellín también y los pueblos, los municipios aledaños ahí a Bello, Itagüí, Envigado. Todas estas regiones del país. Danacor, de Colombia para el mundo, Pisa. Por ahí estaba Danacor con Wilmar. Debe ser Danacor. Creo que es allá. Creo que es allá. En la transmisión punto para el señor Alejandro Pisa. Ya estamos llegando a la última parte de esta transmisión, a la última parte de este primer match. Nos vamos. No, no, no. No nos vamos todavía. Nos vamos amañando. Nos queda aún la revancha. Nos quedan tres sets posibles esta noche aquí en el Club Mirruín. Mi negro está pajareado, dice Mayonesas. Sí está. Sí, cómo van a quedar ustedes en agosto. Punto para José Juan García buscando acá. Buscando, buscando la serie. Edwin Jessy no quiere más sets. Dice que por qué tantos. No. Por qué eso es tan largo. La revancha es inmediatamente acá, vemos esta parte. Creo que se viene el show musical. Bueno, entonces, esperaremos un ratico porque sí, creo que vendrá el show. Sebastián Ayala. ¿Qué nos dice el señor Sebastián Ayala? Es el que va a cantar. Fabián Castro dice que los narradores están más cargados que Eduardo Luis cuando le narra un partido nacional. Para información de Fabián, Eduardo Luis es hincha del Medellín, no ve nacional. ¿Le cuento eso ahí como para que sepa? Bueno, amigo Fabián. Ese comentario ya es muy, muy normal ya. ¿Sí? Sí, que estemos cargados por uno o por otro, pero bueno. Ah, no. Es nuevo. Gane quien gane, nos pagan lo mismo. Sí. Es lo mismo. Gane quien gane, nos pagan lo mismo. ¡Gane quien gane! ¡Venga! ¡Vamos! 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 43 a 25. vamos a ver ahí nuestro amigo Andrés Ortega le responde a Pepe Dávalos acerca de la camiseta de Alejandro Pisa si señor si, de todos modos continuaremos más adelante entonces con la revancha mientras canta el señor Sebastián Ayala vamos a transmitir, no, no vamos a transmitir esa parte no, 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 vamos a disfrutar del show, no, 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 si vamos a síganos en TikTok para ver esas partidas para ver esas gracias Fabián si, gracias, gracias Farid tercer punto de José Juan García no te, no te sé Beto que ambas partidas han acabado con gran diferencia de carambolas para cada uno y aquí está pasando otra vez lo mismo o sea ninguna partida estaba así reñida como tres por tres el primer set diez fue lo mínimo bueno, diez estaba a cuatro carambolas de alcanzarlo y le metió el saldo sí pero de resto eh diferencias altísimas entre cada uno cuatro carambolitas de José Juan García Brian Gaitán dice que cree que el juez se merece una camiseta o una camisa sí, sí vamos a vamos a gestionar para vamos a ver porque terminada la partida tendrá que ayudar en las mesas así que tiene la pinta adecuada sí, señores ya vamos a transmitir la revancha pero va a haber un show musical aquí en el club entonces volveremos después de ese show musical vamos a a hidratarnos a comer algo también ay, mira pizza entonces eh iremos a comer algo a hidratarnos y volvemos con la partida de José Juan y Alejandro pierde Agostini pierde Agostini dice Richard un punto nada más para José Juan García no podemos transmitir shows musicales por temas de copyright sí, una lástima no nos vamos a arriesgar otra vez goles sí, una lástima Miguelito la camiseta de Cris de Monterrey no es Pier Diagostini sino Pier Muertini de Colombia no hay comentario de Santiago si ay Junior es tu papá dice Jorge otra vez los dejamos ahí a la puerta de la final mi querido Jorge Gómez pero es incidental la música no es no es que se quiera poner música de fondo Junior tu papá dice Jorge Gómez ya le dije que los dejamos afuera otra vez sí tenías que haberle dado esa gasolina a ver si Borja hacía un gol o sea esto es la gasolina de Jorge Gómez ¿cuál es? no, no le puedo decir acá en transmisión a ver camisa ahí internamente carga diésel pisa el mejor dice aquí Marcela Raigosa bueno estamos a cuatro carambolas de que el señor hay cinco a tres carambolas perdón a tres carambolas de Alejandro Pizzi se lleva el primer match cinco puntos ay bueno yo creo que votó los restos sí yo creo que aquí ya está decidido esto por ahora 48.32 el marcador a dos puntos que el señor Pizzi se lleva el primer match ay mira 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 Gracias. ¿Considera usted Beto que Jota le está llevando el ritmo a Pisa? Me parece que sí, pues Jota no es jugador de atacar tampoco tan lento, pero sí estaba un poco contagiado del ritmo de Alejandro. Se le escapa nuevamente la carambola del señor Alejandro Pisa y dos entradas que no ha podido realizar serie grande ahí el señor José Juan García. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! Por ahora entonces esto finaliza de la siguiente manera, son 50 puntos para Alejandro Pisa, 1667 de promedio contra 1133 y 34 carambolos de José Juan García. El ganador de este primer match es el señor Alejandro Pisa, 2 a 1 en sets y veremos entonces quién será, quién será el ganador del segundo match. Ya regresamos con todos ustedes, vamos a un pequeño descanso y ya regresamos nuevamente con la revancha de Alejandro Pisa contra José Juan García. ¡Vamos, papi!